Bueno, ya era hora que el ministro Andrés Navarro se fuera del ministerio, debió haber salido con una lucha, debió haber salido en medio de una huelga, pero como en los momentos más represivos que él estuvo al sindicato estaba en manos del patrón, eso lamentablemente no se produjo. Esperamos que Antonio Peña Mirabal pueda realmente realizar una gestión democrática que dé participación a todos los actores del proceso educativo, que maneje con transparencia los recursos del ministerio y que cumpla con los acuerdos arribados con el magisterio y la ADP. De manera que esas son las expectativas que nosotros esperamos porque la gestión anterior fue antimaestro, fue antimaestra, pintó una llamada revolución educativa y una revolución digital.